Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el de SweetieFan12 El día de hoy les traigo un nuevo video donde esta vez estaremos mostrando lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen y ya han visto en otros lugares y en otros videos Que es el Akinator, el genio de la web, que bueno, como muchos ya sabrán, se trata de una página web donde jugamos a un juego para que nos adivinen un personaje que estemos pensando Bien sea real, una persona real o un personaje ficticio Y bueno, mi hermano me dio la idea de que lo probara, lo desafiara con personajes y cosas relacionadas con el Little Pony Y la idea me encantó, me pareció muy buena, entonces lo que voy a hacer es que voy a jugar, vamos a hacer varias partidas con diferentes personajes Ya voy a explicar cuáles y vamos a ver si la Akinator también sabe de My Little Pony Porque creo que a muchos de ustedes los habrá sorprendido en algún momento si ya lo han probado Antes de comenzar, decir que muchas gracias a todos por lo que han contribuido con sus preguntas para el especial de 700 suscriptores que tendremos muy pronto Ya ha llegado muy buen material, muy buenas preguntas, estoy muy contento con las preguntas que hay Y ya estoy ansioso de estar en ese streaming y responderlas una a una porque muchas de las preguntas me han encantado, me han fascinado, han estado increíbles Decirles también que no lo expliqué muy bien al principio, por si alguien no sabe cómo funciona Simplemente lo que tú haces es que piensas en un personaje y luego el genio te va realizando preguntas Pero son únicamente preguntas cerradas, preguntas que se pueden contestar con sí o no Sin embargo pues el juego da la opción de que contestes probablemente, probablemente no o que no lo sabes Para supongo que en el caso de que las preguntas no se adapten a tu personaje Se supone que esta es una página que funciona, es decir que hay inteligencia artificial de por medio Y pues por eso es que es tan preciso porque como mucha gente ya le ha enseñado cómo responder esas preguntas Cómo responde las preguntas pues es increíblemente eficaz Eso es lo que vamos a comprobar ahora Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente Lo primero que voy a hacer es probar con un personaje normal, común de My Little Pony Elegí a Babsid, creo que es un personaje más o menos común, no debe haber problemas para que lo adivine Luego vamos a probar con un personaje de fondo, más difícil de adivinar Bueno, no un personaje de fondo, un personaje bastante secundario Y elegí a Mouth, a Mouth Pie, sobre todo porque es un personaje bastante nuevo Y no lleva mucho tiempo en la serie y demás Vamos a ver si se le hace más difícil Luego voy a probar con un personaje de fondo que no voy a decir en este momento Lo voy a pensar, lo voy a jugar Y cuando veremos si acierta y si acierta o no, pues les diré en qué personaje estaba pensando Para que mantengamos un poco la intriga de esa partida Después voy a probar a ver si adivina Lauren Post Quien es Lauren Post Y finalmente, un villano de la serie Que en este caso elegí a uno bastante difícil, me parece bastante difícil Sobre todo para mí, porque no sé cómo voy a responder esas preguntas Que es Maniac Que muchos de ustedes la recordarán del famoso episodio de Power Ponies Bien, otra cosa, seguramente haya cortes Porque esta página web se congestiona muchísimo Y puede que haya cortes porque haya que hacer algunas pausas necesarias Pero bueno, ustedes no tienen que preocuparse por eso Vamos a comenzar de una vez, a ver si podemos comenzar a jugar Recuerden, primero, Babsy ¿Su personaje existió realmente? No ¿Su personaje tiene una apariencia animal? Sí ¿Su personaje es de pequeña estatura? Yo diría que sí Pues Babsy es una potrilla ¿Su personaje utiliza ropa? No, en definitiva la respuesta es no ¿Su personaje habla? Claro que sí, Babsy habla ¿Su personaje es de color azul? No, Babsy no tiene por ningún lado color azul ¿Su personaje está en un grupo de 7 integrantes? No Está en la Screamer Crusader ¿Su personaje es un perro? Definitivamente no ¿Su personaje tiene orejas? Por supuesto que sí, es un pony ¿Su personaje es un gato? No Claro que pregunta ese tipo de cosas ¿Su personaje usa guantes? No Ya llevamos 12 preguntas ¿Es un personaje de una película? No ¿Su personaje pertenece al programa Regular Show? Un show más La respuesta es obviamente no ¿Escribe literatura infantil? Esta pregunta no tiene nada que ver No ¿Su personaje es de sexo femenino? Sí ¿Su personaje es artesano? Creo que sé hacia dónde va esa pregunta, pero la respuesta es no ¿Su personaje es cofundador de una red social? Claro que no ¿Su personaje tiene alas? No ¿Su personaje es rosa? No ¿Su personaje es blanco? No ¿Su personaje va en una alfombra voladora? No ¿Su personaje salió en Hora de Aventuras? No ¿Su personaje tiene en el rostro cicatrices? No ¿Su personaje posee un libro de hechicería? No ¿Su personaje es pareja de un futbolista? No No, claro que no pensé en Applejack Claro que no pensé en Applejack Pero si no me hizo ninguna pregunta relacionada con Babsys Vamos a ver si... Como no pensé en Applejack, vamos a intentar continuar a ver si... Si llegamos ¿Su personaje está sacado de un videojuego? No ¿Su personaje se desplaza sobre cuatro patas? Hombre, sí ¿Su personaje es un pony? Sí ¿Su personaje está creado por Hasbro? Sí ¿Le gusta vestir como mujer? Probablemente no ¿Su personaje es verde? No ¿Su personaje hace magia? No ¿Su personaje hace reír? Mmm... Yo diría que no ¿Su personaje tiene alguna relación con la escuela? Bueno, supongo que Babsys va a la escuela, ¿no? Sí ¿Su personaje es menor de edad? Sí ¿Su personaje tiene la piel gris? No, no es Derpy Su personaje era malvado, pero luego se volvió bueno ¡Ah! Claro que sí Babsys era malvado, pero se volvió bueno Bueno, yo diría que sí Es una pregunta un poco ambigua, pero yo diría que sí ¿Su personaje tiene algo que ver con la magia? No Y pensé en Babsys Ahora sí, ahora sí lo hiciste de nuevo aquí, Nator Y adivinaste el personaje de Babsys Muy bien Primera prueba más o menos superada Vamos a darle un 9 de 10, digamos Falló al principio, pero bueno Al final acertó Muy bien Es hora de algo más difícil Y es hora de que Veamos si conoce a Maud Pai Muy bien ¿Su personaje existe realmente? No ¿Su personaje tiene pelo negro? No Maud no tiene pelo negro ¿Su personaje es un animal? Sí ¿Su personaje utiliza ropa? Claro que sí Maud usa ropa todo el tiempo Al menos en el episodio en el que sale, ¿no? Usa una... ¿Qué es exactamente eso? Una capa, algo así ¿Su personaje es de sexo femenino? Sí ¿Su personaje vive con sus dos padres? Mmm... Yo creo que no O tal vez sí Es una pregunta un poco complicada Supongo que en detalles del episodio dirán que sí Porque creo que ya viene de la granja de rocas de la familia de Pinky Pero diré que no lo sé porque realmente no sé ¿Es un gato? No ¿Su personaje sale en Discovery Kids? Sí ¿Su personaje es rosa? No No, no tiene rosa por ningún lado ¿Su personaje es amarillo? No, no es Floreshay ¿Su personaje juega con cartas? No, nunca le he visto jugar con cartas ¿Su personaje es blanco? No ¿Su personaje es hermano de tu papá? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que no ¿Tiene el cuerpo dorado? No ¿Es malvado? No, no es malvado ¿Su personaje se desplaza sobre cuatro patas? Sí ¿Tiene alas? No ¿Pertenece a Getalia? No ¿Tiene la piel gris? Sí, Ma'o tiene la piel gris Sí, estoy casi seguro ¿Tiene hermanos? Sí ¿Es un pony? Sí ¡Wow! ¡Wow! Esta foto está de muy baja resolución Pero bueno, adivinó 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 a Mouth Pie y sí que estaba Bastante, bastante, bastante complicado Pero al final Al final dio con las preguntas que era Muy bien, muy bien hecho Muy bien hecho Ahora vamos con el personaje de fondo secreto Que ustedes no saben todavía Sabrán cuando lleguemos allí Cuando lleguemos al final Así que simplemente iré respondiendo Y vamos a ver qué tal me va Esta va a ser una prueba más para mí Que para el Akinator Porque las preguntas me van a costar Bueno ¿Existe realmente? No ¿Es un animal? Sí ¿Ha participado en alguna película? No ¿Está sacado de un videojuego? No ¿Utiliza ropa? Definitivamente sí ¿Tiene superpoderes? No ¿Es de sexo femenino? No ¿Vive con sus dos padres? No lo sé ¿Es un personaje de una serie de televisión? Sí ¿Su personaje aparece en Cartoon Network? No ¿Su personaje vive en el agua? Estoy pensando ahora No La pregunta de Cartoon Network no tiene sentido ¿Vive en el agua? No ¿Su personaje sale en Discovery Kids? Sí ¿Es la mascota del protagonista? No ¿Su personaje le conoce desde que eres pequeño? No ¿Su personaje fue campeón del mundo en su especialidad? Madre mía, qué pregunta tan rara Diría que no lo sé ¿Es de color anaranjado? No ¿Su personaje es de color morado? No ¿Su personaje aparece en la saga Call of Duty Black Ops? No Claro que no ¿Su personaje es un perro? No ¿Su personaje es rosa? No ¿Su personaje es un músico? No ¿Es un conejo? No ¿Su personaje pertenece a la serie Gundam Wing? No ¿Es un pony? Sí Si él vuela, esa pregunta no tiene sentido Algo aquí falló Madre mía ¿Qué rayos ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pero ni siquiera cerca Pero ni siquiera cerca No, claro que no pensé en Pedro Pony Eso no tiene sentido alguno Ay, ay, ay Vamos a intentar Vamos a continuar Porque Este ha sido un fracaso estrepitoso del Akinator Pero vamos, ustedes saben que cualquier personaje que haya pensado no tiene nada que ver con Pedro Pony Pero Bueno, vamos a continuar A ver si lo adivina Continuemos Akinator Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Su personaje se desplaza sobre cuatro patas? Sí, ya te dije que era un pony ¿Su personaje hace magia? Creo que sí 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 hace magia ¿Su personaje actúa en mi amor, mi amor? No creo ¿Su personaje es amarillo? No ¿Su personaje tiene un hermano, una hermana? No lo sé ¿Su personaje es blanco? No ¿Su personaje forma parte del mundo de la canción? No ¿Su personaje es malvado? No No es malvado ¿Su personaje lleva menudo un sombrero? Creo que no ¿Su personaje es de la serie Sonic the Hedgehog? No ¿A su personaje le gustan los unicornios morados? No lo sé No creo Realmente no lo sé ¿Su personaje tiene poderes mágicos? Bueno, si tiene magia, tiene poderes mágicos, ¿no? Sí ¿Es un cantante? No ¿Es un juguete? No, realmente no ¿Es de género femenino? Eso ya lo habías preguntado ¿Su personaje se ha mudado de casa alguna vez? No lo sé ¿Lleva tatuajes? ¿The Cutie Mark es un tatuaje? Bueno, diría que no lo sé Yo diría que no ¿Tiene el pelo negro? No ¿Su personaje solía vivir en Transilvania? No ¿Su personaje se hizo popular en México? Pues no lo sé, supongo que sí, pero no mucho Probablemente no ¿Su personaje se ha casado alguna vez? No lo sé ¿Su personaje compone para otros famosos? No ¿Tiene el cabello azul? No ¿Su personaje tiene el pelo blanco? Sí, creo que sí ¿Su personaje lleva un sombrero gorro? No, creo que no Ah, no No, no, no Esto ha sido un completo fracaso Este personaje ni siquiera sé dónde es Ni siquiera sé cómo se pronuncia Bueno, ha sido un completo fracaso Señoras y señores Estaba pensando en Hoity Toity Pero es que, vamos Ya sé que estaba muy difícil Sobre todo porque creo que ni yo supe responder a las preguntas Es muy, muy difícil Hoity Toity es un personaje que Apenas, apenas hemos visto Bueno Esta prueba la ha fallado Estrepitosamente Primero Pedro Pony Ahora un personaje que, bueno Me preguntó si era un pony Y eso no es un pony para nada Así que Vamos ahora Con Vamos a volver a jugar Y ahora vamos con Lauren Post A ver si sabe quién creó My Little Pony Es probable que sí Vamos a ver Porque también va a estar difícil para mí responder estas preguntas Pero bueno Supongo que no debe ser tan complicado que lo adivine Vamos a ver ¿Su personaje existió realmente? Sí ¿Su personaje es de sexo femenino? Sí ¿Forma parte del mundo de la canción? No ¿Es famoso? Bueno, sí ¿Su personaje es colombiano? No ¿Su personaje es de Estados Unidos? Mmm Esa es una buena pregunta Realmente no lo sé Porque Algo me decía que Ya era de Canadá Voy a decir que no lo sé Porque realmente no lo sé ¿Su personaje actúa en una serie de televisión? No No actúa ¿Ha participado en alguna película? Mmm Diría que no No lo sé realmente Tal vez en alguna película anteriormente ¿Su personaje está relacionado con el mundo del porno? Madre mía ¿Qué clase de preguntas son estas? No lo creo Vamos ¿Su personaje padece alguna enfermedad neurológica? Que yo sepa No ¿Actualmente trabaja? Sí ¿Su personaje es un modelo? No ¿Su personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte? No ¿Es mexicano o mexicana? No ¿Tiene más de 30 años? Esta pregunta no la sé Mmm Yo diría que sí Diría que sí ¿Su personaje trabaja en un canal de televisión? Sí ¿Su personaje tiene relación con la magia? ¿Qué? No ¿Su personaje tiene un martillo? No ¿A su personaje le gustan las piedras preciosas? No No lo sé realmente ¿Su personaje nació en España? No ¿Su personaje actúa en telenovelas? No ¿Su personaje ha sido infiel a su pareja? Que yo sepa No ¿Su personaje es rubio? No ¿Su personaje es negro de piel? No ¿Su personaje está en el grupo Teen Angels? No No ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ah! Esto tiene que ser mi culpa en algún sentido Vamos Claro que no Ni siquiera sé quién es Vamos a continuar A ver A ver si Si conseguimos ¿Es de origen brasileño? No ¿Es una modelo erótica? No 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 que yo sepa ¿Su personaje hace parkour? No creo ¿Tiene hijos? Tiene hijos Esa pregunta no la sé ¿Su personaje nació en Mar del Plata? No ¿Su personaje trabaja con la ley? ¿Su personaje aparece en Avatar la leyenda de Annie? No ¿Su personaje murió hace más de 20 años? No ¿Su personaje usa una bombona de oxígeno? No ¿Su personaje es originario de Nueva York? No ¿Se cae seguro de que no? ¿Su personaje saca la lengua para hacer gestos? No Creo ¿Su personaje vive en un país que usted? Definitivamente no Es una chica así ¿Su personaje viste de color rosa? Mmm Probablemente diría yo No lo sé ¿Su personaje tiene una vida sexual activa? ¿Y eso cómo lo voy a saber yo? No No Rayos Esa no era la pregunta ¿Tiene el pelo rojo o es pelirrojo? Creo que sí ¿Es de origen portugués? No ¿El nombre de su personaje aparece en el título de una serie? En el título no En el título no ¿Su personaje perdió un brazo en un ataque de tiburón? ¿Qué? No ¿Su personaje tiene habilidad para dibujar? Creo que sí ¿El personaje está relacionado con el dibujo animado? Sí Exactamente Ahora sí Ahora sí Muy bien Me sorprendió bastante Me sorprendió bastante porque sé que no sabía responder varias de las preguntas Pero ahí está Lauren Fost Has sabido adivinar Aquí Nator Una vez más Llevas 3 de 4 Y es hora de ver si puedes con la última Vamos a ver Vamos a ver Vamos con Maniac A ver si puedes adivinar quién es Maniac Ni siquiera sé bien cómo describirla Pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo ¿Es de género femenino? Sí ¿Alguna vez ha estado embarazada? No Es una persona real No Es un animal ¿Qué rayos es Maniac? Probablemente Vive en el agua No No Va a la escuela No Hace combates Pues sí Peleo con las Mainzigs Eso cuenta supongo Lleva máscara ¿Maniac lleva máscara? Que yo recuerde no Su personaje está sacado de un videojuego No creo Su personaje fue creado por la animación japonesa Manga No No, definitivamente no Su personaje tiene una canción llamada Dark Paradise No Su personaje es malvado Sí, es malvado Su personaje es de origen griego Sí, yo diría que sí Es de origen griego No No, pero Sí sé por qué hacía esa pregunta Y yo diría que Maniac tiene mucha relación Así que Vamos a continuar Yo creo que sí va a poder Vamos a ver Está recopilando información muy buena De hecho ¿Le gusta vestir como mujer? Sí Diría que sí ¿Aparece en Cartoon Network? No ¿Tiene una gran frente? Probablemente no ¿Fundó una orden religiosa? No ¿Aparece en Mundo Chiquito? No ¿El nombre de su personaje aparece en el título de una película? Mmm Es probable Es probable Pero no lo sé Diría que no Es una mujer Bueno Una mujer no Es un personaje femenino Que no es lo mismo en mi consideración Así que diría que no Tiene aspecto de reptil Mmm Es que no lo sé Es difícil No lo sé ¿Su personaje es de Gales? No Tiene mucho dinero Creo que no Vive en un castillo Creo que no No sé qué es esto ¿Ha visto a su personaje en Chaturlet? No ¿Trabaja o ha trabajado para cuatro? No ¿Tiene pelo? Sí Definitivamente Utiliza ropa Creo que también ¿Se ha divorciado más de tres veces? No ¿Tiene dientes largos? Meiniac tiene dientes largos No Creo que no No ¿Es un dios o una diosa? Definitivamente no ¿Es de sexo femenino? Sí ¿Tiene una apariencia animal? Yo diría que sí Es un humano ¿Es humano? No Tiene poderes mágicos Eso sí que sí Es un pony Ay No sé No sé Para mí Meiniac no es un pony Probablemente no Usa el Bankai ¿Qué es eso? No lo sé Diría que no Tiene el cuerpo cubierto de cicatrices Meiniac tenía cicatrices Diría que no Cubierto al menos no 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 Definitivamente no Creo que nos vamos a rendir Justo ahora Porque vamos Ha estado imposible De De conseguir esto con Meiniac Es demasiado demasiado complicado Pero bueno Como dije Es más que nada mi culpa Porque Ha estado difícil contestar Esas preguntas Pero bueno Ya vieron que Adivinó fácilmente a Babsid Adivinó fácilmente Bueno no tan fácil Adivinó a Monson Adivinó a Lauren Faust A pesar de que Las preguntas fueron complicadas Para mí Y bueno Hoity Toity Y Meiniac Fueron casi casi imposibles Así que Pues Ahí se queda la cosa 3 de 5 Para el Akinator Ha estado bastante interesante Tal vez esperaba un poco más Pero bueno Creo que Ha sido más mi culpa Que del Akinator Les invito entonces A que Si no han hecho la prueba Tal vez con un personaje extraño O algo extraño Relacionado con Manny Little Pony O más bien Bastante desconocido Que hagan la prueba A ver que tal les va Algunos personajes Son muy difíciles Sin embargo La mayoría Los adivina muy bien Lo he probado Varias veces Espero que les haya gustado Este corto video Bueno no ha sido corto Pero ha sido yo creo que Interesante Algunas preguntas Algunas preguntas Han sido bastante Bastante extrañas En eso es experto El Akinator Espero que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente ocasión Hasta la próxima Gracias por ver el video